Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre lecciones aprendidas sobre las 5 S en una parte número 2. Entonces hay una serie de oportunidades que tienen las organizaciones, tienen muchísimo que ver con el compromiso que tiene la alta dirección en términos de que entiendan que son las 5 S, para qué son, por qué se hacen y uno de los errores más comunes es el que lo aplican como si fuera un tema de limpieza nada más. Eso es totalmente un error. Y por otro lado, se mide cuánto te mides, te califican del 1 al 5, ven si está limpio, si está esto, pero no necesariamente hay una clara relación o el menos entendimiento del director general, del director de operaciones de manufactura, el director de servicio en materia de cómo impactan las mejoras de 5 S en los diferentes KPIs o KPIs métricos del negocio. Es decir, dentro de la estrategia de indicadores del negocio no necesariamente está incluido el tema de 5 S. Tampoco hay estructuras de soporte, es decir, no está dentro de la agenda del comité de liderazgo, de los directores, está revisando periódicamente, mensualmente tal vez, cómo va avanzando las 5 S y cuántas mejoras se están documentando. Yo casi apostaría que la mayoría de las empresas no lo hacen. Lo ven así como un programa adicional. Y la verdad es que, bueno, pues muchos creen que las 5 S hay que implantarlas de una por una, primero la primera, luego la segunda, pero sin ninguna estrategia. Es decir, ¿cuáles son? ¿Dónde quieres impactar en calidad, en costo, en tiempos de entrega, en seguridad, en la operación, en la eficiencia? No necesariamente nos lo preguntamos. Y por otro lado, pues la verdad es que las 5 S se mueven muy por aparte y no están muy asociadas a los sistemas de mejora continua, inclusive en los sistemas de línea, es decir, lo ven solamente como orden y limpieza. Pero si el métrico fuera el número de mejoras que hacen las personas y dentro de las mejoras que las personas pueden hacer estuvieran las mejoras también de 5 S, entonces el tema cambia. Eso significa que parte de cómo lograr hacer bien las 5 S requiere que esté articulado con los sistemas de mejora continua. Y esto entonces trae como consecuencia que muchas organizaciones, micro, pequeñas y medianas, sobre todo, que quisieran hacer 5 S, no han pensado que es importante que las personas tengan habilidades y competencias en materia de mejora continua e innovación. Y finalmente, pues no hay manera de evaluar las 5 S en términos de un reconocimiento para las personas. Es decir, no está conectado el sistema de desempeño de la empresa o de premio, regalos, abrazos, no está unido con lo de 5 S. 5 S básicamente es qué calificación tiene un área. Pero el gerente, pues básicamente de repente saca promedios y dice, pues tengo 10 áreas y unas áreas tienen 10 y otras áreas tienen 6, pero en promedio tengo 8. Y entonces así es como navega todo mundo pensando que está bien en las 5 S, cosa que es totalmente un error. La lección número 6, la 2, segunda del día de hoy, tiene que ver con la articulación con el sistema de mejora. Es decir, no necesariamente creo que todos los que hablan de 5 S han entendido que las 5 S son parte del sistema de mejoramiento. Es decir, que con el tiempo, y con el tiempo estoy hablando tal vez después de 2, 3 trimestres, muy bien, tiene que haber una relación directa entre las mejoras que se hacen en 5 S y los indicadores que tienen que ver de impacto de la organización. Es decir, se está reduciendo la merma, el desperdicio, los tiempos muertos, las desaceleraciones, se mejoran los tiempos de acceso al herramiental, se encuentran los documentos más rápido. Pero no necesariamente es del 1 al 5 para decir que estoy al 100%. Tienes que empezar a demostrar que gracias a que estás haciendo las 5 S, estás mejorando procesos. Y esto es un tema muy importante. Por eso se dice que las 5 S son el primer paso para la mejora. En este sentido, encuentro en muchas ocasiones que hay un divorcio entre quienes promueven las 5 S y las áreas que hacen mejora continua o excelencia operacional, muy bien, o las áreas de RH. O las áreas de seguridad, que son las que normalmente corren con la responsabilidad de las 5 S. Entonces, bueno, ¿cómo documentas y cómo reconoces todas las mejoras que se están generando en términos de 5 S? Algunas, yo entiendo, son totalmente como correctivas, ¿no? Pero mucho de lo que sale en 5 S pueden convertirse en buenas prácticas. Y además, pueden convertirse en estándares de tu organización. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo documentas y cómo reconoces? Y esa pregunta es así lapidaria. Muchas organizaciones hacen 5 S, pero no tienen un control sobre todas las mejoras que hacen las personas. Entonces, dentro del inventario de todas las áreas de oportunidad que puede haber en una empresa, pues los de mejora continua, los de excelencia operacional, pues andan haciendo proyectos, ya sea de Lean o de mejora continua. Pero también están los de ISO, los de ESO y los de los sistemas de gestión, Food Safety, entre otros, que tienen acciones correctivas, capas, capas, o tienen no conformidades y las atienden. Los de seguridad analizan accidentes. Entonces, mantenimiento también tiene que atacar averías y mantenimientos correctivos. Y así sucesivamente, desde los que hacen automatizaciones en línea, los compañeros de TI, la gente que hace planeación, proyectos, iniciativas. Todo esto es el inventario de toda la fuente de mejoras de una organización. Bueno, pues 5 S también es una fuente de mejoras. Entonces, habría que incluirla dentro del sistema de mejora continua, ¿ok? Entonces, por eso diríamos, bueno, yo tengo equipos de mejora, mejoras individuales, también tengo Short Kaizen, tengo círculos de calidad, tengo de Mike. Bueno, pues también tengo 5 S. Piénsenlo. Esa es una lección de nosotros. Y esto lo importante no es nada más tener un abanico muy grande de mejoras, sino que el compromiso de la alta dirección, que es el que nos cuesta trabajo con las 5 S, es que si bien ellos tienen sus roles, ¿no? El tiempo que le deben de dedicar a transformación en lugar de estar en estabilidad, que ese es el alta dirección, ¿verdad? Los que están en medio, pues tienen que dialogar con cambio, con que las cosas funcionen en términos de estabilidad y además estar metidos en proyectos de transformación. Esto lo que significa es que cuando tu director general o tu director de operaciones o tus directores en general de finanzas visitan, vamos a decir, el piso, visitan el lugar de trabajo, pues existen diferentes áreas o guembas. Y lo que normalmente pasa en 5 S es que para los que están más arriba, cuando visitan la planta, se les hace muy fácil decir, ah, pues lo que hay que hacer es pintar y voy a poner un presupuesto para pintura y voy a poner esto y lo otro. Ese es desde la perspectiva de ellos. Entonces, eso sería un proyecto normativo o un proyecto enfocado, como los del medio, o pudiera ser un proyecto transformacional. Pero quien debe comandar ese tipo de mejoras no es, vamos a decir, la gente, no son las personas que están en la parte operativa. Esos ya son iniciativas y proyectos de mandos medios y de mandos gerenciales y directivos. Entonces, ¿cuáles son esos proyectos de mejora de 5 S es que mejoran la rutina diaria? Y entonces, así como dice la teoría del guemba o de las visitas de guemba walk, es muy importante que también dentro de 5 S haya por lo menos tres niveles de proyectos. Los de los de arriba, los del medio y los proyectos tradicionales de 5 S en piso. Y se van a dar cuenta que no necesariamente están articuladas las mejoras que se hacen en 5 S con el sistema de mejoramiento continuo de tu organización. Entonces, una de las maneras más sencillas de articular las 5 S con el sistema de mejora continua, pues es mezclándolo o uniéndolo a las mejoras rápidas. Claro, si en tu empresa no hay mejoras rápidas, entonces primero hay que construir el sistema de mejoras rápidas. Pero vamos a suponer que muchos de ustedes ya tienen Just Do It's o tienen Short Kaizen, tienen mejoras rápidas, acciones a la vista. Pues es un extraordinario modelo de documentación de mejoras. Entonces, una lección aprendida mía es que primero hay que ver si la empresa tiene un sistema de mejora y si sí tiene, si tiene Short Kaizen, mejoras rápidas, tiene Just Do It's o acciones a la vista que sean fáciles de documentar. Y en ese sentido uno puede poner el formato. Hay muchos formatos para mejoras rápidas, pero bueno, normalmente la mayoría dicen antes, después, cómo se logró y cuál fue el impacto. Esa es básicamente una manera de documentarlo. No todas las mejoras se van a convertir en estándares, pero algunas de ellas se van a hacer primero buenas prácticas para que otros las copien y finalmente aquellas mejoras que sí tengan que ser para todos, esas se vuelven estándar dentro de los sistemas de gestión. Esto demuestra que las 5 S sí alimentan el sistema de mejora continua. Puede haber mayor complejidad en términos de los formatos antes y después, ¿no? Esta es toda la teoría de Short Kaizen. Tenemos webinars que hablan sobre mejoras rápidas y Short Kaizen, por si quieres ver nuestros webinars al respecto. Yo te invito a que los veas. Tenemos también inclusive tips que hablan sobre mejoras rápidas. El antes y el después también puede ser que a través de 5 S esté descuenta de cómo se hace antes y cómo se hace después. Antes, después, cómo le hiciste y cuál fue el impacto. Bueno, pocas palabras, eso es lo que necesitamos. ¿Cómo documentas y dejas esto, pues, en una base de datos? ¿Cómo puedes ver y darle un reconocimiento, al menos visual, a todo el personal? Que sería una parte importante para todos, ¿no? Esa es la lección número 6. Unir todo con nuestro sistema de mejoramiento continuo. Yo diría que eso es parte de lo importante. ¡Gracias! ¡Gracias!